Cuando firmamos un contrato con una aseguradora, ya sea por un seguro de vida, de auto, de hogar o de accidentes, la compañía se compromete a cumplir con las condiciones prometidas, de la misma forma en que nosotros aceptamos pagar mes a mes. Sin embargo, no es raro que una empresa aseguradora encuentre pretextos para no cumplir con lo acordado al momento en que presentamos un reclamo. Es por eso necesario estar alertas y seguir las siguientes recomendaciones. Adquiera pólizas de seguros solo de compañías conocidas y de larga trayectoria. Investigue un poco sobre las distintas compañías aseguradoras, ya sea en Internet, en las noticias o revisando los reportes. Pregunte a sus conocidos y pida que les recomienden una compañía de confianza. Pregunte al vendedor de seguros sobre todos los detalles de la póliza. ¿Cuáles son los procedimientos para hacer el reclamo? ¿Qué tipo de incidentes están cubiertos? ¿Cuáles son las excepciones? Lea el contrato completo, todas las cláusulas e incluso la letra pequeña. Guarde cuidadosamente el contrato, así como intercambios de e-mails con la compañía, cartas y facturas de pago. Si le rechazan un reclamo de manera injusta, contacte de inmediato a un abogado. En abogados.com hablamos español y contamos con amplia experiencia en este tipo de casos. Solo llámenos o llene nuestro formulario online y evaluaremos cada detalle de su caso para hacer que la compañía de seguros cumpla con su palabra. Abogados.com La justicia es derecho de todos.